¡Sí, sí, sí, sí! Es momento de jugar una nueva edición de Nos Gusta la Trivia. Hay gente que llamó, que se comunicó al 4966-8900. 4966-8900. Me cago en los nuevos formatos. 4, no, ¿qué es todo esto? 4966-8900. Juegan. Sí, Guido. Hola, ¿qué tal, Edu? Bienvenido. Hola, Guido. Es un gusto saludarte. Hola, Lu, qué buen día. Hola, Marce, no me iba a olvidar de vos. Déjenme decir, por favor, el teléfono para que la gente se comunique al 4966-8900. Ese es el teléfono si quieren participar de este maravilloso juego. Así es, Guido. Mirá mucho a cámara, Guido. ¿Cómo? A cámara tenés que mirar, Guido, siempre. Ahí estoy mirando a cámara, Edu. Ahí estoy mirando a cámara. Gracias por enseñarme, no estoy muy acostumbrado al formato teléfono. Arriesgá. El que tiene experiencia todavía no arriesga. Por 36 puntos, Guido arriesga. Para dar un ejemplo, Guido. No hay nada que arriesgar, necesito la pregunta, Edu. Necesito primero la pregunta. No arriesgue. Edu, eso sos vos haciendo. No, no estoy participando por nada. Te moriste, Guido. Si participás por algo, no me pongan participás por nada. Porque si participan por algo, 4966-8900. Ese es el teléfono si quieren jugar ya mismo a Nos Gusta la Tribia. Dios me libre. Hola, Eduardo. Quiero ahora sí darte oficialmente la bienvenida y preguntarte cómo estás. Hola, Guido. Hola, Edu. Pero además de decirme hola, Guido, decime cómo estás. Guido, 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 Guido. ¿Estamos listos para jugar? Pero, Edu, vos me escuchás lo que te estoy preguntando. Yo me estoy preguntando cómo estás. Arriesga. No. Por 32 puntos. No tengo nada que arriesgar. Dale que tenés el bobo medio mal, Guido. ¿Eh? Arriesga. No tengo nada que arriesgar. Hola, ¿quién está del otro lado? Te odio, Guido. No me odies, Eduardo. Hola, sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Florencia me llamó. Hola, Florencia. Florencia. No sumaste el punto por preguntar si vos sos vos, pero no importa. Todavía estamos bien. Bienvenida, Florencia. Florencia. Bienvenida. Te saluda Marce, te saluda Edu. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, bien. Bien libre. Ah, un bien medio caído. Con una cadencia medio para abajo él se viene. Fue como un bien. Está medio caiduchi. No, no. Cero, cero, cero. Es como cuando Luqui pregunta cómo estuvo. ¿Cómo estuvo? Bien. Arriesgá, Lido. No, no tengo nada que arriesgar. Flor, ¿cuántos años tenés y dónde nos llamás? Tengo 25 y nos llamo de Ciudad de Córdoba. Uy. Tenemos un casi cordobés acá. Córdoba es capital. Sí. Córdoba es capital. Flor, no sé. Qué lindo, Córdoba. Se bebe mucho fernet con cola. Sí, es verdad, Eduardo. Es trillado el comentario si los hay. Flor, te hago una pregunta. Mi madre. Esperá porque me aparecen algo que no tiene nada que ver con el juego. ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece esto acá? Arriesgá, Guido. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra que se forma? Crackeo. Crackeo, podría ser. Sí, podría ser. Podría ser. No. No, pero no, 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 no tiene que ver con esto el juego. Son 10 preguntas. No sé qué podemos poner eso. Flor, Flor, eh. Flor, tenés un punto. No, no tenés un punto, Flor. ¿En qué te agarramos? No entiendo nada. ¿Eh? No entiendo nada. No, nosotros tampoco, Flor. Bienvenida a los gustos de la trivia. Esto es así. Vamos a recibir a tu contrincante, si es que está del otro lado. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿yo soy yo? Sí, vos sos vos y ya tenés un punto. ¿Cómo te llamás? Belén. Belén, ¿de dónde nos llamás? Desde Olivos. Desde Olivos. ¿Cuántos años tenés, Belén? 40. Perfecto. 40 años, parecés más joven. Muchas gracias, me lo dicen todos. Absolutamente. Bueno, tenemos a Belén y a Florencia. ¿Por qué te dicen todos eso? ¿Por qué todos te dicen eso? Sí, no sé, parece que parezco más joven de lo que soy. Por 16 puntos, Belén, arriesgá. Ahora sí, llegó el momento, Belén, tu momento. Arriesgá. Arriesgamela a los cachetes. No, Belén, no tenés nada que arriesgar todavía. Esperá que hagamos las preguntas primero. ¿Qué es esto? Dale. ¿Qué palabra se forma? No, no. ¿Es ojota? No, no es ojota. ¿Está oji? ¿No está oji? Eduardo. ¿Hawai? ¿No es Hawai? ¿Cuál será, Marce? ¿Cuál será la palabra que se forma? Está escrita toda derecha la palabra. Y no está la letra J tampoco, Eduardo. No, no hace falta que participen con esto. No está. Es Dacho. No es Dacho. Como Dacho Riera. Es Atocha. No es Atocha. Está escrita de derecho. Bueno, pará, vamos a tratar de ordenarnos. Tenemos a Belén de un lado, a Florencia del otro. No me pongan más esas palabras porque no tiene nada que ver con esto. Es Chetau. ¿Eh? No es Chetau. Chetau no es. No. Florencia, ¿ahora entendés el juego? No. Está bien, Florencia. Eso es. Entonces estamos bien. Entonces estamos bien, Flor. Escúchame. Lo primero que necesito, Flor, es que elijas entre un sobre azul que tengo y un sobre rojo. Ahí elegís. Te tocan 10 preguntas. Al azar, esto es de cultura general. Nada más. Bien. Ok. Necesito también a Flor primero. A ver, me comprendo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No, más confusión no necesito. Por favor. Flor, elegime, por favor, sobre rojo o sobre azul. 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 Perfecto. Estas van a ser tus 10 preguntas. Son 10 preguntas de cultura general. Vos concentrate únicamente en mi voz. Lo único que vale acá es lo que yo te pregunto. Cremolate. No, no hay, no hay. Delicioso helado. Delicioso. Sabor. Participa por un premio espectacular que no es, en este caso, Cremolati. Gracias, Marce. Un viaje a Cancún all inclusive. Y participa. Uy, qué sueño ir a Cancún. Y mirá el Duna Rojo que trajimos hoy, Guido. Mirá el Duna Rojo. Está muy encerado, Guido. 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 Me gustó. Bueno, atención. Atención, Flor, voy con tus 10 preguntas. También tenemos entradas para el show de David Copperfield en Luna Park. Guido. Plastía. Plastía para ver a David Copperfield en Luna Park. No es el premio ese. ¿Quién quiere ver unos buenos culos en el desfile de Pancho Dotto? No, 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 Eduardo, no. Eso no es el premio. No es el premio. Flor. Ahí está David. David Copperfield. Yo tenía un novio muy parecido a David. Muy parecido. Mirá cómo flota David. No tiene ni un efecto especial, ¿eh? ¿Cómo así? No tiene un arnés, nada. ¿Dónde está colgada? Yo lo vi en vivo y no vi ningún arnés, te juro. Igual no tiene nada que ver con David Copperfield. Esto, concentrate, Flor, conmigo. Te voy a hacer 10 preguntas a ver cuántas acertás, ¿ok? Flor. ¿Te interesaría un voucher en casa, tía? Sí, dale. Flor, escúchame. ¿Cuáles son los signos de fuego del zodíaco? Arriba. Ay, el mío, Sagitario. Sí. Ay, no sé. Dos más. Leo. Sí. Ah, H. Sí, correcto, correcto. Y no sé, no, 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 la preguntaron a la chica. No, para, para, Belén, Belén, para, Eduardo. Tenés que explicarles que juegan por turnos, porque si no están jugando las dos a la vez, Guido. ¿Ves lo que te falta? ¿Ves lo que te falta? Julián Welch se está retorciendo en la tumba. Pero dije, no podés hacer esto. Pero dije 30 veces, Flor. Codemida te echa por mucho menos a la calle. Ves tú al bien suerte y te caga en el capote y la uve. Basta, Eduardo. Flor, ¿me escuchás? Sí. Bueno, participás solo vos ahora. Te voy a hacer 10 preguntas a vos. Belén, ¿me escuchás? No, 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 perdón. O sea, no fue mi intención. Ah, ok, perfecto. Jugás en un ratito vos, Belén. Quedate ahí. Sí, sí, perdón. Yo me quedo calladita. Por favor, gracias. Por ahora tiene un punto. Uy, la música. Se usaba en la vida. Sí, 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 sí. Arriba, arriba. Flor, Flor, vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta para vos por un punto. ¿De qué colores, de qué colores es la bandera de Defensa y Justicia? Arriesgamela en la boquita. Eduardo, te pido que te controles. Perdón. No sé, me juego que es azul y blanca. No, es amarilla y verde. Por ahora, un punto. Esa es la de Argentina. Sí, es verdad. Con el solcito en el medio, Eduardo. Es el este, la de Argentina, no es azul. Con el solcito que tiene una cara parecida a la tuya, me acabo de dar cuenta también. Tenés razón, Eduardo. Tenés razón. ¿Cuál es, atención, Flor? Te odio, Guido. ¿Eh? ¿Cómo? Arriba, 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 arriba. ¿Cuál es, cuál es, Flor? La capital de Chubut. Arriesgada. Treleu. Oiga. Es Rawson la capital de Chubut. Rawson. Rawson. Marce. Creo que se pronuncia Rawson. No, nadie dice Rawson, Marce. Es Rawson. 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 No, chicos. Rawson. Rawson. Dios mío. Yo soy más del verano igual. Y esto es una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Qué es, Flor? ¿Sos team invierno o team verano? No, arriesgada. Oh, Dios mío. Invierno. Ay, muy bueno, muy bueno. ¿Ves que no aporta nada eso, Edu? Vos me decís a mí de los años de carrera, yo no sé si le estoy arrancando, pero lo tuyo no aporta nada. Te vas a las leñas a esquiar con Valeria Massa y todos sus pitufos rubios. Flor, concéntrate, por favor. ¿Cómo le dicen, cómo le dicen al Estadio de Colón de Santa Fe? ¿Al Estadio? Sí. A ver, pará. ¿Por qué me preguntan este fútbol? Yo me pongo así, vos me la arriesgás. No, Eduardo, pará. Así. Apuntá bien y arriesgamela a la espalda. La avenida. La avenida. Incorrecto. Es incorrecto el cementerio de los elefantes. ¿Con cuántos países, siguiente pregunta, Flor, ¿con cuántos países limita nuestro país? Voy a ver. Edu, cálmate. Impresionante, porque es Donald el Pato. ¿Cuántos? Hay alguien que está viendo por YouTube, alguna de las dos chicas que está viendo por YouTube, necesitamos que baje el YouTube, porque está con delay, además. No trates mal a los oyentes, Guido. No los estoy tratando mal, les estoy pidiendo simplemente un favor, Guido. Edu. Me llamo Edu. Sí, ya sé, yo me llamo Lucas, Edu. Yo me llamo Marce. Sí, Marce, ya sabemos. Y yo me llamo Edu. Él es Lucas. Ay, Dios. Y yo soy Edu. Vos sos Edu. Y vos sos Marce. Él es Lucas. Somos tres chicos, son tres nombres, Lucas, Edu, Marce. Atención. ¿Qué es? Ay, no entiendo nada. Flor, no importa, no tenés que entender nada, salvo mi pregunta, yo tampoco entiendo nada. Flor, presta atención. ¿Qué es? ¿Qué es? La música ya me está enloqueciendo. ¿Qué es el umami? Umami. 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 Ay. ¿Qué? Mami. Me están preguntando. ¿Qué es el umami? No sé, es algo relacionado como al sexo tántrico, me imagino. El umami, claro. Podría ser, pero no. Podría ser, pero no. El umami es uno de los cinco sabores que podemos percibir. Junto al dulce, al salado, al agrio o al amargo. El umami. El umami. Es el sabor que tiene la salsa de soja, por ejemplo. Exacto. El umami. Recién, vas un solo punto, Flor. Vamos que lo podés repuntar. Cremolati. Basta, Marce. No tiene nada que ver eso. Sabor umami de cremolati. ¿Qué día, por favor, sabete esta? ¿Qué día se conmemora el Día de la Memoria en nuestro país? Arriesga. El 24 de marzo. Sí, bien, Flor. Bien, Flor. Dos de seis. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el símbolo químico? ¿Dos de siete? Dos de siete. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? Arriesga, Flor. Ay, el símbolo químico del oro. Sí, es correcto. Tres de ocho, Flor. Vení repuntando al final. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas? Esto no sabía. ¿Cuántas? Sentí la guida un poco que Flor está llegando al final de su estadía en el programa. Flor, hasta acá. ¿Cómo la pasaste? ¿Fuiste alguna vez a algún desfile de Pancho Dotto? Sí, un montón. Un montón. Qué espectáculo. Qué espectáculo maravilloso. No me olvido más. Del andar de Dolores Trull. Qué Amazonas. De Paula Colombini. Qué trajes. Qué brillos. De Julieta Prandi. De Carolina Atos. Pampita. Sí, Edu. De Nicole Newman. Newman. Es un tema. Mirá cómo enfocan la ropa, ¿no? Lo más importante es la ropa. Diseñaron solo una parte de la ropa. Lo de abajo no llegaron. No llegaron. No llegaron. No llegaron. Quiero disfrutar de mi estribillo, por lo menos. Gracias. Mi corazón. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Marginal? Maverick. No. ¿Qué dice? Dice Maverick. Dice. Manillero. No. Flor, vamos a seguir. Saquen esto que no tiene nada que ver con el juego, chicos. ¿Qué dice? Flor, vamos con la siguiente. Todavía podés ganar. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón, Flor? Arriesgamela. Basta, Eduardo. Tienes cuatro válvulas. Sí, es correcto. Lo googleaste. No nos importa. Cuatro de nueve. Vamos con la siguiente pregunta. Responde más rápido, Flor. Correcto. Uf. Arriga. Correcto. Estás tocando un poco el corazón. Arriga. Correcto. Arriga. Estás participando por un viaje a Cuba. No, no es un viaje. Agua Cristina. Se hubiera respondido cuando te llamé. Arriesgá, Guido. No tengo nada que arriesgar yo, Eduardo. Atención, Flor. Última pregunta para ver a cuántos puntos llegás. Si tenés acrofobia, ¿a qué le tenés miedo? Ay, arriesgá. Pero avísame antes, ¿eh? A ver. No, no, no. A ver, no. A las alturas. Sí. Nos googleaste toda la cara, Flor. Cinco puntos de diez. Cinco. Sí, Julián. Dijo, a ver, acrofobia. A ver todo. Sí. Bueno. Ay, Flor. Este tema es para vos, Flor. Flor, esta canción te la dedica Edu, para vos. Este tema lo hicimos... Flor está muy preocupada por qué tiene que hacer. Flor, disfruta. Esto es un caos. Este tema lo hicimos con Rocauf en Buenos Aires News en su despedida de soltero. Sí. Que me acuerdo que yo me comía Cris Miró. Estaba Manu ese día. Pero Eduardo... Un joven Manu de 31 años. Estás al aire, estás al aire. ¿Y qué tiene? No, no. Te digo, por las dudas. No me pongo ni imágenes de playa. Vamos, Flor, por ahora quedate en línea. Nada más. Hiciste cinco puntos de diez. Disfruta. Falta un montón. Falta un montonazo. Falta un montonazo, Marcel. ¿No le preguntas más? Sí. Belén. ¿Qué odio, Guido? Aquí estoy. Belén, ¿estás lista para jugar? Sí. Bueno, perfecto. Vamos con el sobre rojo para vos. Vamos a ver cuáles son las preguntas para ti. Atención, atención. A ver si entiende ella porque si no... Porque Florencia no entendía. Yo creo que es porque es muy joven. Es como mi hijo Ramiro que no me entiende las bromas. ¿Cómo estás con tu hijo Santiago Ramiro? No me habla, no me habla Ramiro. Y ya no es mi hijo. Yo quiero cambiarle el apellido. No, pará, 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 pará. ¿Por qué decís que ya no es más tu hijo, Edu? Porque no entiende mis bromas, no entiende mis paseos, no quiere hacer nada conmigo. Y le dije, bueno, entonces, si a vos lo único que te importa es chalearte y perder el tiempo, andate de mi casa. ¿Y qué hizo él? Y se queda, porque es un vago. Pero Edu, vos tenés que tratar de empatizar un poco. Yo trato, ayer le conté una broma y no la entiende. Pero tus bromas son muy, muy... Está bien. Le digo, ¿qué tienen en común una persona con sobrepeso en la playa y un bonaerense, un policía bonaerense? ¿Qué tienen en común? ¿Qué esconden el cuerpo? No. ¿Y no lo entendió? No, Eduardo. Eso es humor mío. Eso está muy mal. Mal está lo que hace la bonaerense, está mal. No te voy a preguntar más por tu hijo. Bueno, Guido. Para mí está bien todo lo que está haciendo tu hijo. Belén, voy contigo. Atención. Dale. ¿Cuáles son los signos de aire del zodíaco? Arriega. Libra. Sí. Géminis. Sí. Leo. No, incorrecto. No. Y acuario eran los signos de aire del zodíaco. Por ahora, cero puntos, pero todavía tenés chances. Vamos con... Uf, qué mal. Me hizo acordar cuando dijo signo de aire y dijo Leo. Me hizo acordar cuando el circo y el soleil revoliaba leones por el aire. ¿Quién? ¿Quién? El circo. Ah, el circo. Está mal eso. Sí, así ponieron varios. Revoleaba leones y los atajaba un elefante. Qué suerte que hay muchas cosas que mejoraron de los 90 para acá, ¿no, Edu? No. Bueno. ¿Cuál es la capital, Belén? Atención. ¿Cuál es la capital de Entre Ríos? Entre Ríos. No es correcta. No es correcta. Paraná es la respuesta. Por ahora, cero de dos, Belén. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo, Marce? Paraná es correcta. Estuvo bien la humorada. Vamos contigo, Belén. Estoy escribiendo mi propio material. A Edu le gustó. Y él ya lo había escuchado. Bueno, Edu. Ay, miro. ¿De qué color es la bandera de Chacarita, Belén? Roja, negra y blanca. Sí, es correcto. Un punto. No puedo más. Decímelo a mí, que encima estoy parado. ¿Qué día, qué día se conmemora, Belén, el Día de Veteranos y de los Caídos de Malvinas? Dos de abril. Sí, es correcto. Belén tiene dos puntos de cuatro. Belén. Esto lo dijimos hace un ratito. Belén. Cre-mo-la-ti. Cre-mo-la-ti. Mmm. ¿Cremolati? No es sushi rock. Marce, estás tildada. ¿Qué equipos jugarán la final de la Copa de la Liga este viernes? Colón Racing. Sí, es correcto, Belén. Estás prendida a fuego. Estás con la flechita para arriba. Vamos con la siguiente pregunta. La flechita para arriba. Lo dice por el pez. Sí, ¿por qué? David Copperfield. El pez 2005. Mirá cómo vuela David Copperfield. Este es David Copperfield volando una vez más. No volaba igual, chicos. Es un truco de magia. No, no, él volaba en serio. No, él volaba de verdad. No volaba en serio. ¿Volaba en serio? Él volaba en serio. Lucas, vos no lo viste. ¿Cómo va a volar en serio? Nadie vuela. Lucas, Lucas. Lucas, vos no lo viste en vivo. Guido. Este hombre volaba en serio. Marce. Yo lo vi en vivo varias veces. Si vos querés morir siendo un mediocre, que no cree en la magia, todo bien. Pero no le pinches la ilusión a los niños y niñas que están del otro lado. Porque vos le estás hablando a un país. Edu, yo... Vos tenés una responsabilidad hermosa. Sí. Millones de personas matarían por estar en donde vos estás. No sé. No sé. De hecho, varios de los que están en TV han matado para estar en donde están. No sé. Y vos hoy te estás cagando en todo, Guido. No me estoy cagando en todo. Estoy diciendo simplemente que no crean todo lo que ven. Estoy tratando de generar un pensamiento crítico en la gente, Eduardo. ¿Quién escribió, Belén, atención? ¿Quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García Martí. Sí, es correcto, Belén. Si metes, empata. Si metes ya, empata. Si metes dos ganas. Ojo con el empate, ojo. Vamos con este temazo. Por favor, quise, déjalo llenar un poquitito. Laura se escapa de mi vida. ¿Tú que sí estás? ¿Preguntas por qué? ¿La alma me salió? ¿Belén? ¿Sí? ¿A qué...? Eduardo, cálmate. Belén, ¿a qué neurotransmisor lo conocemos como la partícula de la felicidad? Avísame antes de arriesgar, por favor. Eh... No, no sé, ¿endorfina? Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Se llama serotonina. Qué arriesgada. Atención, atención, Belén. ¿Qué son...? ¿Qué son...? Esto explícalo como puedas, explícalo como puedas. Pero nos vamos a dar cuenta si lo sabés o no. ¿Qué son las cookies en el mundo de la informática? Qué delicia, cookies. No, no. Las... Las publicidades... No, o sea, las páginas que vas abriendo, las publicidades. O sea, como cuando vos abrís una página, no sé cómo explicarlo. Enseguida te sale el... Ay, no sé cómo explicarlo. Es correcto, no, Eduardo. No es correcto, no dijo nada. Yo de computación no sé una mierda, pero yo le creo bastante a Belén. ¿Vos te... ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? Quiero saber... Quiero saber... Quiero saber, Eduardo. Demazo. Por otro lado, tengo un cable que está acá disfrutando de la música y otro tratando de... Eduardo, te pido... A mí me da mucha bronca cuando usan el Google, los chicos. ¿Por qué te da bronca? Porque la Encarta 97 tiene de sobra data para ellos, pero es muy pesado, Eduardo. Es odio estos colores, esa letra. Todo me parece tan tonto. Edu, pero es mucho más gracia. El Encarta era serio. Sí. El Encarta 97 te daba toda la información posible. A mí me está costando conseguir una compa disquetera. Compa disquetera. ¿Una qué? Compa disquetera. ¿Una compactera? Una compactera. Bueno, así le dicen en México, creo. Vamos a continuar, Belén. Concentrate. No entiendo esto que aparece acá. Belén. A ver quién se quiere ganar un disquet con el Prince of Persia adentro. No. Yo sí me lo quiero ganar. Igual los disquetes, Edu, no corren más. No corren más los disquetes. No hay más compu con disquetes. ¿Qué es correr? Dejá. Belén. ¿Qué? ¿Qué movimiento tiene el caballo en el ajedrez? En forma de L. Sí, es correcto, Belén. Y ya empató con esto. Ya que mato, Belén. Ya empató. Si metés, ganás. Quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So quiero que cojas esto. Belén. Belén. Atención. Si metés, ganás. Y si ganás, Belén, te vas con un voucher interminable a nuestras sucursales más cercanas de él. ¡Casatía! No, no. ¡Casatía! Todo lo que necesitas para tu hogar. Todo lo que necesitas para tu familia en Casatía. No, no es este el premio. No existe más Casatía, Belén. ¿Palmalat? No, no, no. Eso no sé si existe o no. Dejen de decir marcas, por favor, random. Les pido a los dos. Por favor. Por favor. ¡Palmalat! No, Eduardo, calmate. Calmate, concentrate. Edu. 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 Guido. Concéntrate. Lucas. Lucas. Marce. Lucas. Sí. Lucas. Marce. Tú te ves bien. Buena, buena, buena. Bueno, Marcela. Eduardo, atención, Belén. Con esto ganás. Si metés, ganás. Y si no, vamos a desempate. ¿En qué equipo de la NBA jugó Kobe Bryant desde 1996? ¿Quién mierda es Kobe Bryant? ¿Lo hace los Razors? Es correcto, ganaste. Belén. Belén, ganaste. Pintanela. Estábamos seguros de que íbamos a ir a un empate. Un arrojo, Belén. No, no es un arrojo el premio, Eduardo, no. Un arrojo de cuero sintético. No. Una pelotita que cuela. Aire acondicionado delantero. Con menos de 20 minutos de calentamiento y cuando es invierno. El tapasol que dice portero, hecho completamente de cartón prensado. El primer auto, el mercado argentino con dirección asistida. La nueva tecnología que te asiste en los brazos para el movimiento del volante. Cacetera que se pone y se saca. Te bajás del auto y te llevas esa cajita. No es este el premio. No sé cuál es el premio, chicos. Palanca de cambios aerodinámica. ¿Eh? ¿Qué es aerodinámica? Un tablero luminoso. No. El premio, te ganaste 30 piezas. Escuchá, Belén, por favor. 30 piezas de sushi, de sushi rock para retirar por Take Away en Avenida Bellaneda 133 en Capital Federal. Y acordate, Belén, si es sushi, que sea rock. Gracias, Marce. Gracias, Belén. Gracias, Flor. Pasó una nueva edición de Nos Gusta la Trivia. Me voy a tomar un tecito. ¿Cómo? Lay, 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 píntame. Lay, 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 lay. Los hijos son los hijos. Me voy a dormir. Esto es...